Vean, señores fiscales, la impresión de las papeletas realmente no es la complejidad y especialmente la presidencial, esa tiene una facilidad de impresión puesto que es solo un arte, muchas personas de aquí sabrán de los temas estos de impresión, es un arte y se imprime con una celeridad asombrosa. Ahora, se deja atrás la de las corporaciones municipales y esas sí son realmente complicadas. La impresión de las papeletas de las corporaciones municipales es la que tiene mayor grado de dificultad, no así todas las que son a nivel nacional como el Parlamento Centroamericano, diputados por lista nacional y la de presidente tienen una facilidad, o sea, en esas sí nosotros. Ahora, tener la certeza de quiénes serán los que irán ahí, mi amigo es abogado y muchos son abogados aquí, saben que dependemos de una situación, de la amplitud del derecho y hasta en ese momento tomaremos decisiones, pero los planes los tenemos, no es la primera vez que afrontamos un proceso electoral con estas características y lo haremos cumplir dentro de todos los plazos que correspondan.